¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, tía Rosa! ¡Hola, hijita! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Aca! ¡Bien! ¿Qué haces? ¡Nada! ¡Acá en la casa acostándome! ¡Ah! ¿Dónde está Vivian? ¿Y si quieres hablar con Vivian? ¡Sí! A ver, vamos a ti. Ok. Gracias. ¡Hola, Jaiña! ¡Hola, Vivian! ¿Cómo estás? Bien. Yo sé que tenía la viernes a la noche. Sí. Vivian, te quería decir una cosa. Mi mamá me estaba dejando si podía ir en el beach contigo, como a la piscina, y mi mamá me dio permiso para que voy contigo. Sí. No sé si podía ir en el beach contigo, como a la piscina, y mi mamá me dio permiso para que voy contigo, como a la piscina. Ok. Te muerco un ratito? Yeah. Ok. Bye. I will see you tomorrow night. What do you say? Again? I will see you tomorrow at night. I'll go next life. Ok, baby. Whatever. Bye. 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 Bye